¡Somos los mismos de siempre! Aquí comienza Los Mismos de Siempre El programa que vos estabas esperando ¿A dónde vas? Te buscas en el río de la noche En tu andar veo mi andar Y solo contigo de siempre La soledad como un disfraz Quienes detente la gente Y hay un cartel En mi vida entrar Y entro llenando caliente No sé muy bien de qué te puedo pensar Pero ya no suena fiente Ya está ten caliente La banda suena mi herencia No soy tu solución Pero sí un mejor disfraz Estamos llegando a las 5 y 5 de la tarde Y arrancamos con la segunda emisión Saludando a la cámara de nuevo A la segunda emisión De Los Mismos de Siempre Por FM Líder 104.5 Pablo Martínez en la operación Me acompaña Matías Muñoz en la co-conducción Santiago Estuchetti Haciendo el panelista Que hoy falta uno encima Falta uno Falta uno Malcom Benjamín quien les habla Y quien nos falta que no vino Balotelli Y no es Fede Ausente sin aviso digamos No, le vamos a descontar del sueldo esto O sea Esto le va a salir Podríamos decir que es un famoso ñoqui El ñoqui Es un ñoqui Es un ñoqui Sin duda Un ñoqui del estado ¿Qué estará haciendo? Porque la excusa es el trabajo para él Dice que tiene que trabajar Increíble El ñoqui Todos lo sabemos Y está mintiendo Creo que luego del primer programa Todos deducen Quién es esa persona Y siendo como es Balotelli Me parece que trabajar No estaría trabajando Y menos siendo que su trabajo Con la lluvia No prospera No prospera Cuando llueve Él suele no trabajar Y hoy de repente Trabaja Y llega tarde encima Se da lujo De hecho había mandado una foto Por este medio Por Whatsapp Al principio A la mañana Como mostrando felicidad Porque no iba a estar trabajando Claro Justamente que iba a llegar temprano al programa Se estaba arreglamiento Ya van 5 minutos La tolerancia es hasta ahora 5 minutos más Y ya es ausente Totalmente del trabajo Día laboral descontado 5 y 10 no llega No está acá presente Se le descuenta el sueldo El día No solo se le va a descontar el sueldo Sino que se lo va a azotar también Vamos a azotar Es decir En vivo en la cámara Si están viendo por la cámara Van a poder ver como arriba de la mesa Le vamos a estar dando latigazos en la espalda Hablando de la cámara Por www.lider1045.com.ar También nos pueden estar sintonizando Y mirando por la web Todos los errores que tenemos Que tenemos todo escrito Lo pueden ver acá Está todo chequeado y corroborado ¿Sí? Pueden ver todo Ahora digo Faltando este personaje Que no lo nombremos No nombremos No nombremos quién es este personaje Que la gente se dé cuenta sola No hablemos de él Cuando llegue Va a entrar genteando aparte ¿Viste? Seguro Totalmente Cuando los gritos Las puteadas No tiene filtro El tipo no se abre No, no, no Es una radio Si no, no, no se mide Nada Es el tipo que no lo podés llevar A segundearte con una mina Nooo De ninguna manera Es el famoso amigo Que le decís No te voy a sacar más a pasear Totalmente Es él Porque siempre tiene un comentario Que a la mina Te la termina espantando Se va Se va Sí, espantando Termina haciendo cosas desubicadas Que te termina Por ejemplo Señor Matías Muñoz Bueno No nos vamos a meter en el tema De, no sé Muchas cosas prohibidas Digamos En cuanto No quiero decir ilegales Para que no termine preso No, no, no No lo metamos No lo metamos en eso No lo quiero denunciar Uy, miren qué llegó Miren qué llegó Y hablando Hablando Escuchando Estaba escuchando Ah Y llegó Para que nos Aplausos Un aplauso Bravo Cerrame la puerta Por favor Acaba de llegar Para compensar con esto ¿No? Es siendo De Atalaya, señores Antes del tiempo Medialunas de Atalaya Quiero que lo que están viendo por la web Se den cuenta Que no solo llegó Y está presenciando Con su esplendor Cuando ilumina este estudio Terrible Sino que trajo Medialunas de Atalaya Para compartir con todos nosotros Señoras y señores Ahora vamos a subir una foto Y la vamos a subir al feo De la página Porque Buenas tardes A todos nuestros queridos oyentes Es increíble lo que acaba de hacer Bienvenido Leandro Javier Bienvenido Muchas gracias Porque quiero decir Que es algo que Fede No haría No, Fede Fede te trae En este momento Biscochito Satur No, te trae Un bizcochito Una panadería Medio fisura Hablando de eso Por ahí Cerca de lunes Quiero La factura que comimos El otro día A eso iba a hablar Leandro Me lees la mente Iba a hablar de eso Porque Señoras y señores Ustedes conocen el famoso Y bien ponderado Bajón ¿No? Luego de una gran noche De haber salido con amigos Una noche rockera Se puede decir Bien rockera Mucho rock and roll Muchísimo rock and roll Quiero decir Que nunca he caminado tanto Como de mataderos a líneas No, no solo eso Fuimos Quiero contarle a la gente La caminata Bueno, hay que ponerlo Hay que ponerlo Le mando primero que nada Un saludo a la señora Agostina Kessler Que nos está escuchando ¿No? Como Joto Como Joto Perdón Primero le quiero agradecer A mi compañero Tito Que me alcanzó hasta la puerta Hicimos de Chocomus Hasta San Martín Dos horas Compañero Abajo de la lluvia Un peligro Pero bueno Para él Confiamos en Tito Le mandamos un gran abrazo Totalmente Tito Bueno Nada Agostina está estrenando casa ¿No? Así que decidimos ir a A visitarla A inaugurar A comer unas falsas pizzas Ahí a la casa de Agostina Comimos Falsísimas las pizzas Falsísimas Porque yo no comí pizza No sé en qué Yo no comí pizza Yo no comí pizza Nunca me enteré Nunca me he dado cuenta De lo que está diciendo Jamás sabía que había pizza Me estoy enterando Bueno, las comimos No sé cómo era tu estado No sé cómo estabas No, no se puede hablar de eso Lo hablaremos en otro momento Bueno Sin conexión ¿Viste? Cuando te dicen en estado de WhatsApp Sin conexión Exactamente No te llega el Wi-Fi No, nada, nada Bueno, y comimos las pizzas ¿No? Que estaban, la verdad Aparte Una cosa Una improvisación Había algunas de palmito Otras de champiñón Y otras con palmito Y champiñón y jamón Aparte Unas mezclas increíbles Se mandó Bueno, y la negra Meli También incluida ¿No? Un fuerte abrazo Gran cocinera Que está cerca Está en la escuela de danza Teniendo clases Bueno Aquí a tres cuadras Sí Nosotros dijimos Bueno, ¿qué vamos a hacer? Parecía que iba a ser Una noche de reina Teatro de flores Dado que no quiero pasar chivo ¿No? Pero bueno Pero que íbamos a Cruzar el conurbano Para ver a Malafama A Malafama Maldito No sé si se acuerdan De Malafama El viejo cumbiero Allá por los años Posteriores Y que sigue Del neoliberalismo Donde Malafama Estaba muy bien asentada En la cuna villera Ya estamos midiendo la cámpora En el medio del relato Por favor No la nombremos No la nombremos No me acusen No me acusen Bueno, y nada Resulta ser que estábamos Con nuestro comandante El señor Checho Requena Fuerte abrazo Nos encontramos con el hincha de Chaca Más hincha del señor Federico Clementi Que probablemente lo llamemos hoy en vivo En directo Está jugando Chaca Está jugando Chaca Lo dudo Lo dudo Está jugando Chaca Y también con el señor Facundo Vega Alias El Petón Nada, nos encontramos Y decidimos ir a la reina De la Malafama Que queda en Flores Y como hicimos Como fuimos Decidimos ir caminando Desde Ballester Ahí cerca de la YPF No se si se ubican Por ahí Por Alvear La calle Alvear ¿Cuántos kilómetros son? No se Fueron por lo menos Tres kilómetros De Ballester hasta San Martín ¿Dónde? De ahí fuimos A 25 de mayo ¿Se hace violento a Santi? ¿Qué está diciendo? O sea Le pegó el violento a Santi Es quiero decirle a la gente Tres kilómetros Por lo menos No me equivoco Porque fuimos Desde ahí Desde Alvear Y Italia Hasta 25 de mayo Y Mitre En San Martín ¿Cuántas cuadras son? Y son 40 Fácil De la estación de servicio A Mitre y qué Y a Ayacucho Y a Ayacucho A la otra YPF A la otra YPF No, pasando Pasando Y son 3 kilómetros Por lo menos ¿Viste? Te das cuenta Gracias Cuatro kilómetros Que muchas disculpas Son cuatro kilómetros Siete Ah Se cuatro kilómetros La voy a contar Y Santi no se equivoca Ya mismo pongo GPS Santi no se equivoca Bueno Si Santi Si Santi le pega El kilometraje Se come la mitad De las medialunas Igual me la voy a comer Yo quiero decir algo Que no aclaramos El primer programa Santi tiene una capacidad Teórica Eh ¿Qué define? No, eh Definitoria, sí El tipo Tengo la Es sentenciable Sí O sea Habla Santi Y es como que Sentenció el juego ¿Sabes qué es lo que yo creo? Yo creo que Santi Tiene escondida En su caso Una máquina del tiempo En la cual Él viaja al futuro Vuelve Y te dice lo que va a pasar Por eso escucha Marc Porque Lo recuerdo Miren voy a poner Voy a poner la política En el medio No puedo evitarlo Pero recuerdo ¿Vos te están militando En la cámpora? ¿Qué está pasando? Si usted es de la cámpora Yo me voy en este momento Yo no quiero ningún Kirchnerista Ser camión Yo lo único que voy a contar Es la teoría de Santi Que era algo imposible Santi no es kirchnerista Para nada Lejos de ser Escuchen esto Era Pinamar Estábamos trabajando En Pinamar Con el señor Santiago Tuchetti Matías trabajando Esto es increíble No lo puedo creer TN está viniendo en vivo A lectura del líder Todo aquel que conoce Matías Sabe que Matías Nunca trabajó Y no va a trabajar Me acusan injustamente De ñoqui Santi Usted es ñoqui Es un ñoqui Puedo defenderlo En Pinamar Trabajó Pero Pinamar Pasó hace Igualmente Dos años Y a partir de ahí No trabajó más Podemos decir Que fue un trabajo Bastante liviano Fals O sea quiero que sepan Que andaba disfrazado De un personaje famoso Que no vamos a pasar El chivo tampoco Voy a solamente decir Que se parece a una rana Si y que es verde Y salta Salta No es de la rana Y salta Salta por todo el jardín Si señor No solo ese También fui la vaquita No es alguien que afana Fuimos la pulga Bueno bueno Continúe con la historia Bueno y resulta ser Que nada Era un trabajo pesado Igualmente Levantarse después de noche Gira de lunes a lunes En medio de Pinamar Que eran como unas vacaciones Y ir a buscar El motor del tobogán Pisando arena Caliente Descalzo Llevando eso Un kilómetro Estábamos más o menos De donde estaba el motor A donde íbamos a laburar Pero Me perdió Ah bueno Se perdió Si lo estaba viendo Ahí voy Resulta ser que No sé si recuerdan Esto estamos hablando De verano del 2015 Si señor Claro Donde estaba muy caliente El tema Y donde se hablaba mucho De las elecciones Que va a pasar A quien va a dejar Cristina Y hablábamos Mucho yo Estaba convencido De que Randazzo Iba a ser un candidato Muy fuerte Y que era un posible Por aquel entonces Ministro del Interior Ministro del Interior Bueno también había Opiniones divididas En el grupo Muchos decían Que Scioli era El próximo presidente Afirmado No queríamos saber nada No estaba la posibilidad De Macri No estaba Para nosotros Era imposible Salvo para una persona Había una persona Que estaba convencido Firmemente Y no lo movías De su posición Que era el señor Santiago Stuchetti Que decía Que Mauricio Macri En el 2015 Y recibía insultos Iba a ser el presidente De la nación Y no solo eso Que Randazzo No iba a llegar Ni siquiera con la interna Tenía razón Exactamente De pego todo Increíble Dijeron Randazzo Se va a ir a dormir A la casa Como Mi palabra fue Randazzo Se va a ir a dormir A la casa Como un gil Como Exactamente Y hoy está durmiendo En la casa Como un gil Y hoy el señor Mauricio Macri Que todos lo tildaban De gil El tipo Es el presidente De la nación Y no solo eso La provincia También pertenece al peru La capital También lo dijo Lo de la provincia No lo sabía Es verdad A partir de La provincia Era más probable Para mí Perder la provincia Para el peronismo Para mí Era imposible Y más con Mario Genovidad Es más factible Que creer en ese momento Que Mauricio Macri Podría llegar a ser Dije que iba a ganar Nación y provincia Y nada Eran conjeturas Imposibles A partir de ese momento Cuando Macri es presidente Y al recordar Los dichos del señor Santiago Stuchetti Yo simplemente Tengo que hacer silencio Ante sus declaraciones Y decirle Te creo Y después Si hoy le pregunto Si hoy le pregunto ¿Cómo va a salir Chacarita? ¿Cómo va el partido? Leandro ¿Cómo está Chacarita? 1-1 Para todos los hinches de Chaca Van 35 minutos Del segundo tiempo Descolgó Fernández En Misiones Contra Crucero Esperemos que Chacar Levante cabeza Viene de Ya me estoy colgando Con mi sección ¿No? Sí, sí, sí No, está bien, está bien Viene de perder 1-0 contra Chicago Viene de perder 1-0 de local Así que está complicado Chacar Pero venía bien Chacar Entonces si yo le pregunto Al señor Santiago Stuchetti En este momento Sí Viendo cómo va el partido Hasta que termine ¿Cómo sale el funebrero hoy? Es un partido difícil Porque tenemos que tener en cuenta Que está jugando en Misiones Chacarita Muy difícil El calor El calor Puede llegar a meter un gol más Chaca Y te diría que sí Me parece que le va a pegar En este momento está atacando Chaca Sí, me parece que le va a pegar Quiero ser uno Chaca, podemos decir Puede ser uno Chaca Yo quiero decir algo Otra teoría que sacó Santi Que también fue increíble Lo recuerdo Estábamos en la cocina de las musas Ahora vamos a contar Qué es las musas La cocina de las musas Es como el búnker Para que sepan todo El búnker donde se sacan todas las conclusiones Quiero que graficar para la gente Pero ya que nadie me da bola Alguien tiene un cargador para nada El teléfono porque nadie me está dando pelota Está haciendo señas Nada Nada A ver, quiero decir que Para que la gente de nuestra generación Lo grafique un poco más La cocina de las musas Es como la máquina del tiempo Donde entraba Goku A entrenarse Expliquemos que es las musas Para toda la gente No, ahora en un rato Cuando hagamos la promo Porque tenemos sponsor Debuta el sponsor Quiero decirle que ahí pasas un día Como si hubieran pasado dos meses No, 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 no Pasa el tiempo Y es más Es la máquina Porque la máquina del tiempo de Goku Entraba Y el tipo sale entrenado Grosso Claro, claro Acá entras y salís con panza de borracha Sí, fisura Del mal tiempo Sí, exactamente Fisura, totalmente Estaba haciendo mal ejemplo igual Pero sigamos Bueno, recuerdo que No hay nadie a la puta Entonces Recuerdo Estaban apagando la radio En este momento De las musas No, pero Hay que aclarar que esto es para los íntimos La mesa chica de las musas Es más Nosotros Nosotros, claro Nosotros cuatro Bueno, resulta ser que Un momento en la cocina de las musas Faltaba aproximadamente Dos meses Para que comience el mundial de fútbol En el año 2014 ¿Fue? Sí, señor Gracias Y le digo a Santi Santi, ¿Cómo ves el mundial? ¿Para vos quién es? Y me dice Alemania es el próximo campeón del mundo Indiscutible Con una seguridad Una firmeza Una voz Tan ¿Cómo decirlo? No sé Grave Una postura firme Casi como un soldado ¡Su señor! Yo estaba seguro que salía a Argentina Y Leandro Santibani me decía Va a ganar Argentina Y estaba seguro Y yo estaba Segurísimo En la dicotomía Argentina-Alemania Y decía Los dos tienen razón Llegaron al final A la final, señoras y señores Y quién ganó el mundial Lo ganó Alemania Y el tipo tiene una teoría fundamentada Y argumentada No es ningún novato en eso Alemania Pero quiero decir algo En ese partido contra Alemania Que todos los recordamos muy bien Creo que fue de los días más tristes de mi vida Podemos coincidir los cuatro Había una aplicación de la FIFA oficial Donde vos podías elegir el jugador de partido Yo dije Bueno, voy a elegir a alguno Que no esté jugando en este momento Que no arranquen Pusacotse Eso es para leche Eso es para leche Pero ahí ya pasamos De la teoría bien fundamentada A la mufa total Mufa total Sí, no tendrías que haberlo contado Porque esto te va Igual esto es digno del colo Sí Igual lo que le pasó es digno Un saludo al colo Que nos escucha Todos los viernes Hablando de esto Me lleva a que Me puse muy contento El otro día Con la eliminación del Barcelona No 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 Mal Mal Matías se paró y se va Mal Se retira Matías Muñoz Se fue Se retira Matías Se retira Matías Muñoz Se fue Matías Se vino a prender el aire Se vino a prender el aire Quiero decir que No, a Messi Messi sabe de aire desacondicionado No ¿Qué le está diciendo mucho frío? No 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 ¿Qué le está diciendo mucho frío a Messi? No solo Mesista Este programa Los tres somos mesistas Salvo el conductor Increíble Totalmente No soy mesista Lo banqué durante todo el mundial Hasta la final En la final me pudrió No, no, no Pero a los mundiales Luego ganan los equipos No 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 todos los equipos Sí, los equipos Un mundial lo gana un equipo Un equipo con 11 jugadores No un solo jugador No podemos ser Messi dependiente El fútbol es de 11 jugadores Igual te voy a reconocer algo Que durante la primer fase Pasamos gracias a Messi Pero luego De Suiza No jugó más No jugó más No coincide para nada No jugó más Para nada No jugó más Estaríamos Todos en total desacuerdo Con el conductor del programa No jugó más Fuerte declaración No jugó más Fuerte declaración Y no estamos en acuerdo Para nada Con el conductor Es más Te voy a decir que Mover muy triste Con esta generación De la selección argentina Solamente por Mascherano ¿Cuándo lo viste Agüero Metir un gol importante En la selección? Nunca Muy bien Gracias Pablo Que me está apoyando De la técnica Está terrible ¿Cuándo lo viste Higuaín Salvo con Bélgica Meter un gol importante En la selección? No 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 hablemos ¿Cuándo lo viste Meter un gol Porque yo Lo banco Higuaín Lo banco Retirate Retirate Lo banco Te vas del programa Lo banco Te vas del programa Te vas y dejás la lectura Lo re banco Higuaín A Higuaín A Higuaín lo re banco Muy bien Los primeros 5 minutos Que escuché esa amenaza De que van a descontar el sueldo Eso lo vamos a hablar después Está medio tarde Voy a llamar al sindicato O sea que ahora estamos hablando Tanto quilombo De despidos Y todo eso No quiero hacer un despedido más ¿Usted ahora paró? El viernes que viene Voy a convocar al sindicato A ver qué es lo que me van a decir Tenemos una teoría Que salió recién en autopista 25 de mayo Volviendo rumbo a la radio A la radio Perdón A la radio A la radio Todo Persona que le gusta el fútbol C Y odia Maradona ¡Upa! Atención porque te están metiendo con el Dios Ya tiene el rico olor Esta teoría Buenísima Es buenísimo Quiero decirte Que estás metiéndote con el El grosso Esta teoría es tremenda Es tremenda Tiene el rico olor Tremenda Javier Está metiendo con el Dios Del fútbol Pónganse Yo igual ya puedo Contradecirla Igual es A ver para Quiero escucharla Toda persona que le gusta el fútbol Digamos no Lo que yo soy de boca O soy del rojo Y voy a la cancha No hay hincha de independiente igual Odia a Maradona Lo odia Es un negro de mierda Como jugador increíble Votamacri ¿Sí? Votamacri 100% seguro Fútbolero que odia a Maradona Votamacri El tipo que dice Maradona como jugador impecable Ahora como persona Y hace un juicio de valor como persona Como si todos fuéramos perfectos Exactamente Es un votante Impotencia de Maradona Si te dice Como persona el peor es un negro de mierda Hay que matarlo a todos Y vas a decir No Como persona Y estás diciendo que querés matar a todos los negros Mucho no se entiende Pero bueno Lo que voy a decir es que Cualquier persona que le gusta el fútbol Estamos hablando del fútbol De fútbol No puedo ir a Maradona Eh... Al que le gusta el fútbol Hablando de Maradona No, no Maradona como persona estoy hablando Claro Entonces a mí le gusta el fútbol Está hablando de persona Maradona de persona Pero hay Estaría haciendo una suerte de sociología Sí Es verdad Es cierto Estaría ahondando en otros sectores Y esa persona que odia No odia a Maradona Esa persona que odia a Maradona Hay muchísima gente que le encanta el fútbol A Messi como persona Y odia Sí Esa persona que odia a Maradona Todos que tenemos un conocido que es muy futbolero y odia a Maradona Sí, todos Totalmente Y amara a Messi como persona es lo mismo que amar a una bacteria En su estado más puro O sea Messi como persona no hace nada Es sin color o incipio Nada No tiene nada Lo que hace es tener cuentas offshore Para mí sin querer Porque no le da No le da la cara No le da la cara No le da la cara Para tener una cuenta offshore Sí No, no, no Messi y un mosquito Es lo mismo Es más Es más agresivo el mosquito que Messi Totalmente Es más agresivo el mosquito Bueno Eh, no estamos yendo un poquito Pero quería ir a todo esto De Iguain Que el bajón que trajo el otro día Porque acordamos que empezamos con el boliche Que habíamos salido el sábado O sea La panza de Iguain no lleva al bajón Claro Porque es lo que se comió Iguain Es lo que comimos nosotros el otro día Que mandamos a comprar un rico bajón Que estábamos soñando con unas tortillas Sí, sí Era el sueño de los pibes De un 9 de la mañana frío Frío en una plaza Estoy preparado para el mangazo, eh Tremendo Me la aguanto, eh Me la aguanto, eh Mandamos a comprar tortillas Y de repente cae el señor Matías Muñoz Con Federico Clementi Con dos docenas de facturas Del día anterior Me la banco, eh Esto si lo hacía Fede Casti Hasta el día de hoy Está castigado Hasta su muerte Sos un pelotudo, Fede Sí, sí, sí Pero no lo hizo Fede Lo hizo Mati y Fede Clementi Que a Fede Clementi se le perdona todo Sí Todo, todo Bueno, voy a contar Cómo fue la situación Por favor En mi defensa, ¿no? No necesito abogado Yo me la aguanto, eh La situación fue así Estábamos con Federico Clementi Y volvíamos de una noche larga Mucho rock encima, ¿no? Y decidimos subirnos a su moto A rock se refiere a mucho vino No, no, mucho rock Mucho rock se refiere a mujeres robustas Con tatuajes en el pecho Claro, a eso me refiero Y que escuchan la renga durante toda la noche Sí Señoras, voluptuosas Bueno, nos subimos al almozo Estamos siendo benévoles Muy generosos estamos siéndose Nos subimos en búsqueda de tortillas en la moto Y arrancamos para el lado de la estación de San Andrés A buscar a la señora tortillera Que vende las mejores tortillas del partido de San Marín Señora tortillera Otro chivo Llegamos, recuerdo, era Igual para que una tortilla sea buena Necesita mucho huevo igual, ¿eh? Bueno Estamos en el tema Bueno, llegamos a la estación de San Andrés Y resulta ser que la señora tortillera No aparecía Por ningún lado Ni en la plaza Ni en la estación Ni en ningún lado Y decimos O sea, ustedes estaban En la moto Buscando una tortillera Podemos decir Sí Era exactamente lo que estábamos haciendo Un domingo a las 9 de la mañana Imposible Estamos buscando así una tortillera Si salían a las 2 de la mañana Encontraban a manzal, va te diría Por las zonas de San Martín Bueno, cuestión que no había tortilleras a la vista Arrancamos para Malaber No había tortillera a la vista Fuimos para Ballester No había tortillera a la vista Esperado No había tortillera a la vista No había tortillera La consigna era tortillera o muerte Después de las 5 de la mañana Si respira mejor, a veces dicen Y quiero comentar algo Teníamos 100 pesos en nuestro haber Nada más O sea, solo 100 pesos Es una banda para comprar tortillas Un matón Pero en épocas de inflación y recesión No es complicadísimo Te compras la parrilla Con 100 pesos te llevas una docena y media de tortillas Pero te alcanzan un mes ¿Sabes qué? Sí, dijimos Es la compra del año Claro No había tortilleras Llenás el changuito Cuestión que dijimos Bueno, vamos Y eso que la tuna está caro Vamos a la panadería Tutún Llegamos a la panadería Y teníamos 100 pesos ¿Quieren saber cuánto salía la docena de facturas? La docena del día ¿Cuánto salía la docena? Eso no sabíamos porque no nos rindieron cuentas Cuando volvieron No vi ticket No vi ticket No vi vuelto ¿Para daría de qué lugar? De Ballester Centro Yo te puedo decir que la docena de facturas La llegas a pegar y me largo a llorar A ver, atención Tensión, señoras y señores No menos Puede tener un número exacto Pero no intento pegarle con exactitud No es un número redondo Es la única pista que te doy No es redondo Santi, tenés un tiro libre contra Alemania Último minuto O pega en el ángulo o entra O sale afuera O sale afuera Eso es Messi Ahí va No menos de 156 pesos ¡Te fuiste al carajo! La devaluación llegó La tiraste a la tribuna En Ballester Centro hay tres paraderías Ahí se convirtió No, es muchísimo Ahí se convirtió Messi en la final del mundial Sí, sí Soy Messi No, no Salía Sí, definitivamente Te doy una segunda Menos de 100 Menos de 100 Menos de 100 Más de 60 Menos de 100 pesos Una docena de factura Para mí Era el incomible 82 Menos 65 78 Ya está, ya nos fuimos Ya está, listo ¡Ah! 72 pesos La docena de factura ¿Cómo puede salir 72 pesos? Se lo juro Comible eso ¿Dónde son esos dos pesos? Bueno, cuestión que Miramos así la factura 72 pesos Y Fede Clementi me dice Vamos a llevarla de ayer Había en una bolsa La de ayer En una bolsa Por lo menos Sospechosa Mínimamente Facturas de ayer Y no eran una docena En cada bolsa Había una docena y media De facturas Y cada bolsa Salía 50 pesos Por lo tanto Dijimos ¿Éramos cuántos? Ocho Éramos una banda Sí, éramos bastante Más o menos Bueno, dijimos Bueno, vamos a llevar Con los 100 pesos Llevamos dos bolsas De la factura de ayer Y llevamos tres docenas De facturas ¿Habrán sobrado? Llevamos tres docenas De facturas Y sobraron cinco docenas No saben lo que era esa factura Las peores facturas Que comí en mi vida Comible era poco Yo, el primer número Que río Es muy elevado, ¿no? Sí 160 pesos Sí Es que en una panadería Más o menos rica Decente La docena de factura Hoy por hoy No baja de 100 Pero ni loco No, no, no Ni loco Una docena de factura 72 pesos Es incomible Y más aún Y salía 50 Imagínate La regate por 160 Salía 50 ¿Sabes lo que era? ¿Se viene Chaca? No, no Están pasando una repetición Ah, porque dije Me tengo el Chaca Me voy a callar ¿Por qué terminó el partido? ¿Cómo terminó el partido? 1 a 1 En Patochaca En Misiones Contra el Cruceo del Norte Difícil La veo Chaca Tallere sigue puntero En un rato Me parece que es momento Para hablar con Federico Clementi Después de la pausa Porque te vamos a recordar El Facebook Para que nos puedas hablar A todos nosotros Es Los Mismos de Siempre Nuestra página oficial Ahí podés ver Todo lo que vamos a estar haciendo En el día de hoy Y lo que hacemos Durante la semana En Twitter Nos encontrás En Twitter En arroba Los Mismos 104 5 Y si querés mandarnos un mail Para que tu banda Haga los acústicos en vivo Vamos a estar en Los Mismos 104 5 Arroba Gmail Punto com Y hoy Te vamos a comentar Que tenemos dos entrevistas Muy importantes Para el día De este viernes Lluvioso Porque es un día Que está a punto De caer todo el tiempo La lluvia Viste Es inestable Durante todo el fin de semana Va a estar lloviendo Vamos a estar hablando Con Leonardo Grosso El diputado nacional Por el Frente para la Victoria Que nos va a estar comentando Sobre lo que fue la declaración Ante el juez Bonadio El pasado miércoles En Comodoro Pi De Cristina Fernández de Kirchner Y la reunión Que mantuvo El día de ayer Con los diputados nacionales Y provinciales De su bloque Y también vamos a estar hablando Con Silvia Almazán La directora Y secretaria De Educación y Cultura De SUTEBA De los docentes Que nos va a estar hablando Sobre el conflicto Que tienen con la gobernadora Vidal Sobre el SAE Y el impuestazo Que también se les vino A los chicos de los comedores escolares Todo esto y mucho más Después de la pausa ¿Tenés algún tema De los redondos Pablito Para ir poniendo? ¿Y seguimos? ¿Puedo decir algo Antes que nada? Quiero mandarle un fuerte saludo Un fuerte abrazo A mi gran amigo A mi compañero Pablo de los Filipi Que el otro día se enojó Porque no lo saludé No se enoje Pablo Por favor Señor Pablo Usted sabe que El próximo viernes Probablemente usted esté En este programa Y quiero decirle algo a Pablo Así De conductor A Pablo Y creo que Santi Va a compartir conmigo Lo estamos esperando ¡Apa! Lo estamos esperando Vamos a la pausa 17.31 de la tarde Y seguimos con más de Los Mismos de Siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Son por acaso Ustedes hoy Un público Irrespetable ¿Puede alguien ¿Puede alguien decirme ¿Puede alguien decirme Me voy a comer tu dolor? Y repetirme Te voy a salvar esta noche El infierno está encantador El infierno está encantador Este infierno está embriagador Esta noche está encantador Tu infierno está encantador ¡Suscríbete al canal! Esta noche ¿Por qué no te dejaste pensar En labios que besan frío ¿Puede alguien Para cerrar un ojo Y ver Cuántos cuernos tiene el diablo? ¿Puede alguien decirme Me voy a comer tu dolor? Y repetirme Te voy a salvar esta noche Que el infierno está encantador Este infierno está embriagador Esta noche está encantador Este infierno está encantador Esta noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no te dejaste pensar En labios que besan frío Para cerrar un ojo Y ver Cuántos cuernos tiene el diablo ¿Por qué no te dejaste pensar ¿Por qué no te dejaste pensar En labios que besan frío ¿Por qué no te dejaste pensar Encantador, tu infierno está encantador, esta noche. ¿Qué estás haciendo que no escuchás a Los Mismos de Siempre? En la mañana. Desde las 5 hasta las 7, sintonizanos. 21 grados 6, la sensación térmica todo en Buenos Aires. 17.36, ya nos queda poquito de este primer bloque para estar siguiendo con Los Mismos de Siempre. Y ha habido disertación, quiero decir que ha quedado desértico el estudio, quedamos Santi y yo nada más. Nos hemos adueñado, quiero decir que hemos sublevado al ejército de Los Mismos de Siempre y nos hemos quedado con el programa. Hemos ganado el mando, totalmente como el poder. Pero como era correspondido. Pero era sabido. Era correspondido que nosotros teníamos que ganar. Te recuerdo las vías de comunicación para que nos llames y puedas comunicarte con nosotros, valga la redundancia. Y opines sobre lo que quieras. Acá tenés el teléfono y el micrófono abierto para vos al 4753-5433 o bien al 4754-0507. Nos encontrás en Facebook, en Los Mismos de Siempre. Y también nos vas a estar encontrando en Twitter, en Los Mismos de Siempre. Y recordá que nosotros, los viernes, el último viernes de cada mes, estamos haciendo acústicos en vivo. Acústicos de banda, sí señor. Para que tu banda, Under, tu banda del partido. Si querés mostrar tu música, tu arte. Si no tenés el micrófono en otros lados, aquí tenés el lugar porque realizamos un acústico. Obviamente, en la capacidad del estudio no entra una banda. No, no, tiene que ser reducido. Una armónica. Yo te podría decir, el cantante principal. Principal. Una guitarra. Una percu. Una percu chiquita, un cajón puede ser. Y si una segunda guitarra puede llegar. Y una segunda, no, una segunda guitarra entra también. Pero hasta ahí, cuatro personas. Sí, no más de cuatro. No más de cuatro. No porque no entramos. Ahí vamos a estar haciendo los acústicos en vivo para que vos comunicate al mail que te voy a pasar enseguida. Losmismos145.gmail.com Lo repito, losmismos145.gmail.com Ahí tu banda se va a presentar en vivo y luego esto es recíproco. Para vos que no tenés micrófono en otros lados, este es tu lugar. Y quiero decir que nos están comentando en la página y quiero decir que la gente esta que está entrando al estudio ha entrado tarde al bloque. Leán ya el segundo bloque que entra tarde. O sea, Leandro ya se puede llegar tarde. Lo puede comprar mi amigo Martín Muñoz. Dicen que lo bueno se hace esperar, pero... El tipo te dice... Escucha esto. De chiquita ya, de catorce años. Doce, 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 doce años. Estoy yendo. El chabón se estaba bañando. Lo está esperando en la puerta de su padre. La famosa tiene para entrar. La famosa está. Quiero decir que yo estaba bañando diciendo que estoy yendo. Es la famosa. Una hora. Me perdía una hora de matiné por el maldito este. Una hora de matiné que era la gloria. Era la gloria. Ese año su tren matiné era la gloria. Una hora era terrible tardar en matiné porque se aprovechaba al 100%. Quiero decir que hay una acusación en Facebook para el señor Leandro Javier. No, ¿qué pasó? Hay una persona que ha comentado su foto de las media luna. Sí, señor. Y lo está acusando en vivo a usted. Quiero saber quién es esa persona. El comandante. Cerre. En grado mayor, superior, Checho Requena. Dice que usted diga la verdad que esas media lunas usted las compré en línea. No, no, es una acusación muy fuertísima. Muy fuerte. Muy fuerte, muy fuertísima. ¿Son las falsas atalaya? No, son las verdaderas. Son verdaderas. Le voy a dejar una. Es atalaya hasta con Y o con doble L. ¡Apa! Porque si está con doble L es de línea. Es de línea sin duda. Acá está con Y. Está con Y. Son las verdaderas. Son las verdaderas. Por favor, Checho Requena. Por favor. Dando pie a esto, siendo... Estamos llegando ya a las 6 menos 20 de la tarde. Arrancamos con la información, si se puede saber, a ver qué trajo preparado el señor Leandro Javier en deportes. Muchísimas cosas. Quiero escuchar. Quiero escuchar. Quiero que lo diga. Deportes. Bueno, esta semana Copa Libertadores. A pleno la Copa Libertadores. Quiero decir que me siento triste por la eliminación de mi querido club San Lorenzo de Almagro. Quiero decir que banco a Pablo Guede. Lo bancamos. Ah, banca a Pablo Guede. Este programa banca a Pablo Guede. No. No, no, no. No, ¿cómo que no? No, no. No. ¿Por qué no banca a Pablo Guede, Santiago Estuchetti? ¿Por qué no lo banca? Porque tiene una idea futbolística inexistente. No, no, no. Ya van a venir los resultados. ¿Cuándo? Pronto, porque ya quedamos con la Libertadores. Y eso que yo no soy resultadista, ¿eh? O sea, yo no es que tenés que ganar sí o sí para ganarte mi apoyo. No comparto su idea futbolística, nada más. Convengamos que San Lorenzo viene de tener a Bausa que, o sea, todo lo contrario a Pablo Guede. Sí, señor. No falta tiempo de trabajo para la idea de Guede. O sea, de mitad de gancho para adelante tiene un equipo completamente diferente y juega a otra cosa que nada que ver. Pero confiemos en que van a hallar los resultados para Pablo Guede. Pues, San Lorenzo, esta semana quedó eliminado de la Copa Libertadores por el resultado del gremio. Digamos que, algo en apoyo a Guede, por más que no lo defiendo del todo, sí quiero decir que en un lapso de nueve minutos menos, de seis minutos, se le dio vuelta a un partido que tenía prácticamente ganado. Yo sé por qué no lo bancan a Guede, a ustedes todavía les duele el 4 a 0. ¡No! Sí. ¡Eva, ya me ven! No, no. A ustedes les duele. No, no. Ningún, ningún, ningún paso mele. Y pasa que tenemos a su hincha de River del otro lado. Ya. Les duele, les duele. Todavía les duele. No, mirá. Yo te voy a decir una cosa, es verdad esto que está diciendo Malcom, también es un tipo con mucha mala suerte, Guede. Estuvo mala suerte. Con gremio no salió el resultado, con Toluca no salió el resultado. Hace cuatro meses en San Lorenzo, con un equipo nuevo, es lo que venía diciendo, falta tiempo de trabajo. Ahora quiero que me diga usted que lo banca. Así todo con muchas posibilidades en el campeonato y el domingo, tres y media de la tarde, partidazo, San Lorenzo Central. Es un gran partido. A San Lorenzo se le vienen partidos muy difíciles, igual que a Racing. Muy difícil, se viene Rosario Central, Huracán, Independiente y River. Así es, ya tremenda. O sea, es ganar o... ¿Cuánto tiempo le da a Guede? A Guede, este campeonato lo veo bien, pero si no le siguen dando los resultados. Tiene razón, Pablo. Si contra Huracán no le va bien, yo calculo que se va. Chau, chau, adiós. Chau, chau, se va. Chau, chau, ¿y usted a quién postularía? Me gustaría a un técnico estilo Guede, digamos. ¿Qué? 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 No, vos te gustaría a un técnico. Claro, me gustaría que no se vaya. O sea, que no, Pede, que se lo pegue. ¿Cómo puede ser que, por no salir campeón en seis meses, el tipo se tenga que ir? Un técnico Guede, que eres vos, no Guede. También, que vaya al frente, que no le importe nada. Un Sampaoli me encantaría. Sampaoli. Me encanta, me encanta Sampaoli. Sampaoli se va, si no es Europa, no viene. No eligió Boca. Pici, es imposible que vuelva. No, Pici no vuelva. Igual Pici no dirigió un gran equipo tampoco, ¿eh? No, el más efectivo fue Bousa. Es Bousa. Sí, sí. Sin compartir también su idea futbolística El tipo fue el más efectivo De hecho te quiero decir que Pisi fue el técnico Con menos puntos en salir campeón Nunca disfruté un equipo de fútbol Tanto como el de Pisi Pero fue un campeón paupérrimo Fue el falso campeón Pero bueno, campeón en fin Que para San Lorenzo salí campeón Es muy importante Y bueno, más que nada la Copa Libertadores Que logramos en el año Bueno, no me quiero ir a un periodismo ya partidario Está pareciéndose Copa Libertadores esta semana Tuvimos un final increíble Del partido de Huracán Impresionante Con dos goles bien anulados Obviamente yo soy Nunca sería jugador o hincha de Huracán Jamás en mi vida Pero yo soy hincha O jugador de Huracán Y me quiero comer crudo al árbitro Y jugador de Peñarol también Pero uno después ve el resumen Y la verdad que estuvieron bien anulados los goles El primero de Roxy Montenegro Que le tapa la visión al arquero Guanchope Ávila De un presente inmejorable No, está horrible Ya está vendido a Boca Se va a Boca Ya está vendido a Boca No sé si está vendido Pero es un 98% que juega en Boca Para mí es un próximo De hecho Boca lo quiere para luego junio Pero no lo puede tener Porque no puede jugar a Libertadores Con dos equipos diferentes No, tiene que Viene después de junio Viene el mercado de invierno Pero sin posibilidad de jugar la Libertadores Entonces preferiría dejarlo todo el año También tuvimos la derrota de River en Brasil Sí, señor La derrota de River en Brasil Mis compañeros contentos acá Yo un poco también Pero un poquito No pasa nada Repetimos que este programa es anti-River El operador triste Caleri le manda un saludo Dos goles de Caleri Y casi lo empata arriba Vamos a decir la verdad Casi lo empata al final River yendo al frente la verdad A mí quiero señalar algo No sé si compartís conmigo capaz Barovero Agarre por favor Voy a agarrármela con uno de los mejores jugadores De River A ver De los últimos años Hemos escuchado insultos a Barovero Y a Van Gioni también Escuchamos muchos insultos Y a Gallardo ni hablar Bueno, pero no A Gallardo no se falta Pero quiero decir que Barovero Hace fácil Tres partidos Que el tipo ya está con la cabeza en Europa Ya está vendido No comparto Ya está vendido Ya está vendido Es la misma situación que le pasó a Gago En el 2007 En el 2007 ¿Cuándo? Como un Che de River Comparto Pablo Como Gago fue vendido a Real Madrid Cuando Boca Pierde con la golpe El torneo increíble del tricampeonato Gago no ponía la pierna Porque ya estaba vendido a Real Madrid Se rompía Obviamente no lo vendían Como le pasó a Milito Es lo mismo Barovero está haciendo exactamente lo mismo No lo voy a permitir Es tu momento, Santi Es tu momento de defender a Gago Lo voy a permitir Señores, señores Gago es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino Hoy por hoy No digo que es el más jugador Digo que en ese momento Me están dejando sin voz a mi compañero de la Campo de Matías Voy a hablar seriamente con Pablo Que es nuestro operador Lo van con a Gago, Santi también Lo van con a Gago Hoy por hoy Gago es fundamental en el medio de Boca En ese momento Pero en ese momento No, en ese momento También era poñera Era mucho más chico Voy a dejar sin voz acá Tenía 20 años 20 años Y ahora quiero defender un poquito a Barovero Pero Gago en ese momento Tenía una visión del fútbol Cómo veía la cancha a Gago El nuevo redondo le decían El falso El falso redondo Increíble El chabón se para en la mitad de la cancha de 5 Y ve el juego De una manera que no lo ve otro jugador Algún día va a ser como Ortigosa Lo vamos a decir Algún día va a jugar como Ortigosa No lo podés comparar Al gordo le falta mucho fútbol para parecer salgado No, no Le faltan un par de kilitos y un par de novias Te puedo dar pie para algo, Lean Acá una ex compañera del secundario Una amiga, Amélica Mesati Te mando un saludo Dice Igual todo bien, pero aguante Racing Aguante Racing Le tenemos cariño a Racing Porque el compañero Néstor Que nos mira desde arriba Era hincha de Racing Permiso Solamente por eso Permiso Permiso Quiero decir que en este momento A partir de hoy Está prohibido nombrar la palabra Como le dicen a la academia Está prohibido por MUFA nombrar ese equipo en este estudio Está prohibido Fuerte declaración Este programa es anti Racing y anti River Ya lo estamos hablando muchos enemigos Igualmente me gusta mucho En la ofensiva No, la ofensiva de Racing a mi me encanta Es terrible Romero El príncipe El príncipe Tiene una calidad para jugar No puede correr el tipo ¿Y qué pasó el otro día con Boca, Leandro? ¿Qué análisis se puede hacer del otro día? Del partido con Boca De verdad una mejoría impresionante Desde que llegó el Messi Personalidad Más que fútbol Más personalidad Se ve que le cambió la cabeza a los jugadores Palabra de radio, ¿no? Hoy en palabras de radio Palabra de radio Me estoy poniendo en tema Ya es el segundo Viernes Ya estoy para trabajar con Víctor Hugo Morales Pero no, una mejoría increíble de Boca Desde que llegó el Messi Más personalidad que fútbol Pero va a encontrar el fútbol Si llega a, no sé Al 50% de lo que jugaba en Lanús Con los jugadores que tiene Boca Va a ser imparable Imparable lo de Boca Sí, yo creo que Que Boca Le falta encontrar La jugabilidad, ¿no? Del equipo Recién llega el Messi Ya tiene la cabeza puesta de otra manera En cuanto juega un poquito más Y acá vuelvo a defender a Gago Es terrible Ama a Gago Fíjense Gago Arjón Es Chupines Ross No lo diríamos La triada Fíjense Fíjense Como el tipo Volvió a jugar de 5 Y volvió a jugar Muy bien Al fútbol Y se asocia muy bien Cuando tiene la pelota O con Tevez O con Lodeiro El tipo Le cambió la cabeza al equipo ¿Qué pasa con Tevez en la Libertadores? ¿Cómo lo ven? Yo creo que Tevez Es polémico Porque se hizo un silencio polémico Polémico Para mí es indiscutible, Carlitos No, claro Lo que tiene ahora me parece que Crack Podemos decir Pablo Filippi Si estás escuchando Tevez, crack Jugador determinante Pablo, te estoy esperando Vení, Pablo Vení que estabas esperando Con cuchillo y tenedor acá Pablo Mira, te lo voy a decir hacia el aire Te espero acá Para decirte en la cara Que Tevez es crack No hay duda El que diga eso No entra a este estudio Se va No, no entra más Ahora Voy a decir esto Pablo está opinando del otro lado El técnico Pablo está Lo que voy a decir es que a Tevez Ahora lo que le está costando mucho también Es que el equipo Como no encuentra el juego Tevez todavía está medio ¿Viste? Corriendo por todos lados Intentando defender Atacar Crear Es complicado Por momentos le sale Igual te digo que hay ciclos cumplidos en Boca Y bueno Así Hay ciclos cumplidos ¿Qué jugador? Orión está cumplido el ciclo de Orión Comparto igual Y el ciclo del Catadíaz se terminó hace un año ya Orión y el Catadíaz podrían Y Chávez Y Chávez Los tres podrían irse Podrían irse a buscar travesaños A Liniers O a Moreno No, no, no No, a Moreno A Pinar Chávez le recomiendo un lunes de Pinar Que es bastante Buena de local Sí, sí, sí Se va a encontrar con una tal de ir yendo ya mismo Sí, no, no, no va para más Chávez hace rato Es momento de Sara, señores, en Boca Es momento de Tobio en Boca, señoras y señores También para destacar otra cosa El triunfo de anoche de Central imparable Me da miedo Central el domingo contra San Luis ¿Me dejás decirte una cosa? Celso Les va a ganar No, vamos a ganar con gol de mi pollo blanco Que siempre lo va a quedar A quemar e incendiar este en el mismo momento A banco, a blanco no lo banco Blanco o pierdes a lo de esos anti Quiero saber No sabría cuánto, la verdad que no es Pero pierde sin dudas Pero pierde sin dudas Para ganar y el 3 a 0 Y mucho Bueno, no quiero hablar de Marco Rubén Que es un jugador ya No, que no hay nada, que no hay nada que decir No le llega ni a los talones a mi pollo blanco No, no A Blancé, usted no tiene pollo, ya tiene pollito y en fuga Usted no se tiene que olvidar que Blandi votó a Macri Y blanco a quien votó A Macri también, claramente Votó a Macri Vos estás defendiendo jugadores que votaron a Macri No, fue todo un sarcasmo tremendo No, no lo buscamos a Blanco Estoy viendo en este momento Además, la camisa calzoncillo En TN En TN es algo que me sorprende día a día Quiero que lo nombres, Leandro En este momento se está llenando Hay una moda nueva Camisa calzoncillo Camisa calzoncillo Una moda nueva en Europa del Oste Donde es un conjunto solo De una sola prenda Que es una camisa calzoncillo Sí, también recuerdo No sé si recuerdan Allá por el 2008 La bombacha pañal Se nombraba por los diarios Hoy en inventos de mierda Con Sebastián Presta Claro, no Camisa calzoncillo Muy fea No se haría Linda la periodista de TN Si son lindas A mi la que más me gusta es Mercedes Ninsky No, señor No, señor No, señor No, señor Veré de gritar un poco Veré de gritar un poco Acaba de meter en un lugar ¿Puedo decir algo? No mandar un saludo Un saludo especial A las compañeras de la campo Que invitaron amablemente A irse del No, usted Usted me está diciendo Que defiende A las compañeras A las compañeras Que le invitaron amablemente A salir a Mercedes Muy amablemente No le invitaron a salir Claro, yo no estaría tan seguro ¿Qué hacía Mercedes Ninsky En el medio de la campo? Caminando por la calle Dijo ella Como dijo No, no En qué momento Mercedes Ninsky Se convirtió De una chusma de barrio A una perseguida política Increíble No, no Eso es Eso es terrible Es como que así ahí Vamos a estar charlando Después completemos La información de deporte Que se nos termina El primer bloque ya Y después tenemos Los partidos más importantes De este fin de semana Chacarita empató Uno a uno Se complica solo Chaca Como todos los años Lamento Chaca ¿Sabes cuándo se confundió Chaca? En hacer la cancha Y mantenerse en primera O te mantienes en primera O termina la cancha Es una de dos No tiene presupuesto Para hacer las dos cosas Y Chaca está fundido Y ahí Quiero decir personalmente Que el presidente Que hoy en día Tiene Chacarita Es un ladrón Es un ladrón Y tengo fuentes Me sumo Al argumento Totalmente Ese tipo ha destruido Las inferiores de Chacarita Las infantiles de Chacarita Del Babi Fútbol Y ha destruido Ahora a Chacarita Se ha encargado De destruir solamente a Chacarita Con los jugadores que tiene Es increíble Que un equipo como ellos No esté todavía En primera división Y está ascendiendo talleres Aunque talleres Con mucha ayuda de los árbitros Talleres con mucha ayuda De los árbitros Por ahora Usted es muy hincha De Chacarita Señor Malcom Nada, para mí Te hizo un gran avance Fútbolístico igual Pero Chacarita Es inentendible No, no Es inentendible Se puede de la dirigencia Algo más Leandro Por hoy Por hoy es lo que llegamos Es lo que tenemos Es lo que tenemos Y lo que tenemos Perfecto Te volvemos a decir Que el 47535433 O el 47540507 No podés comentar Lo que quieras Sobre Gago Sobre Orión Sobre Guede Sobre Guede Sobre Chaca Sobre Mercedes Ninsi Sobre Mercedes Sobre Mercedes Vamos a estar hablando Del próximo bloque Estamos llegando 5 minutos Apenas nos separan De las 6 de la tarde 21 grados 6 La sensación térmica En los mismos De siempre de Facebook Nos encontrás En nuestra página oficial Vamos a estar hablando En el próximo bloque Con Leonardo Brasso Diputado Nacional De Frente para la Victoria Y con Silvia Almazán La Secretaria de Educación Y Cultura Del SUTEBA Hablando sobre El conflicto Que tienen los docentes Con la provincia La gobernación De la provincia De Buenos Aires En Twitter En Twitter Arroba Los Mismos 1045 Vamos con un temita Cortito Cortito Porque ya vamos A la tanda Vendemos un poco De espacio publicitario Y volvemos En el próximo bloque Con esto que hemos de llamar Lo mismo de siempre Señor Estoy pensando en una historia Que no sea para pensar Estoy pensando en la vida Para no pensar más Si querés Acompañarme No lo dudes Vamos que se enciende Si querés Si querés Nos quedamos acá Si querés Si querés Nos mudamos al mar Una y otra vez Estoy flipado Hablando con mi mente De mente Hoy Yo sigo caminando Solo Hoy Imagino fumando Un poco Hoy Sigo caminando Solo Hoy Imagino fumando Un poco Que decís Que contras Porque voy a olvidar Y no voy a pensar Más Estoy en un estado Particular Es que me río Es que me río del mundo Por no llorar Estoy pensando en una historia Que no sea para pensar Estoy pensando en la vida Para no pensar más Si querés Acompañarme No lo dudes Vamos que se enciende Hoy 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 Yo sigo caminando Solo Hoy Has ido fumando Un poco Hoy Yo sigo caminando Solo Hoy Has ido fumando Un poco Si me subo al alto No sé dónde manejar Si me subo al micro No sé dónde viajar Estoy en un estado particular Estoy mirando al mundo Si querés Si querés Nos quedamos acá Si querés Si querés Nos fumamos allá Una y otra vez Estoy flipado Hablando con mi mente Hoy Hoy Yo sigo caminando Solo Hoy Has ido fumando Un poco Hoy Yo sigo caminando Solo Hoy Has ido fumando Un poco Hoy Yo sigo caminando Solo Hoy Has ido fumando Un poco Oh, 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 sigo caminando solo Oh, 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 sigo fumando un poco Bien, a fin, eh, manzanita cera, eh, cesta FM Líder 104.5 Comienzo de espacio publicitario Sindicato de empleados de comercio de San Martín Sindicato de empleados de comercio de San Martín Ubicado en la calle Roca 1960 San Martín con filiales en San Miguel, Urlingam, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar Sindicato de empleados de comercio de San Martín Junto a los compañeros mercantiles, siempre Un futbolista para ser veloz tiene que correr en puntas de pie Enseñanza individual de fútbol Eduardo Filippetti Ex estudiante de casero Comunicate al 1562-1969-16 Torneos hay muchos Los mejores de 5, 6 y 11 Se disfrutan a pura emoción en el Cruz Irse Constituyentes y Generar Paz Comunicate con Mariano al 1555-14-0935 www.catenaccio.com Cubra tu transporte y tu tranquilidad Urlando se ofrece como chofer Todos los registros Celular 1541-56-1461 El municipio de San Martín pone en marcha un nuevo sistema de estacionamiento medido por mensaje de texto Ahora, desde tu celular podés activar el estacionamiento con un SMS O también podés comprar crédito en un comercio adherido Este nuevo sistema ordena el tránsito en las zonas céntricas y mejora la seguridad vial Para conocer más acerca del nuevo estacionamiento medido Ingresá en www.sanmartin.gov.ar Sigamos cambiando San Martín Nuestro lugar Estudio jurídico, doctores, cienciales, otómico, vida plena y asociados Te brinda un amplio asesoramiento Temas asesorios, caños y perjuicios Y temas laborales Responsabilidad absoluta Y sencillos inmediatas Acordar, entrevista previa a los números Cuarenta y siete, cincuenta y dos, sesenta y seis, cincuenta y siete O cuarenta y siete, cincuenta y cinco, setenta y dos, ochenta y cinco Estudio jurídico, doctores, cienciales, ocampo, vida plena y asociados Estamos a asociar FM Líder ciento cuatro punto cinco De espacio publicitario ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien un minuto Permanece en la escucha Permanece en la escucha Doce de la noche en La Habana, Cuba Once de la noche en San Salvador, El Salvador Once de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Este tema está dedicado al comandante de todos nosotros, Checho Requena Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Le doy en mi día, me gustas tú ¿Qué horas son, mi corazón? ¿Qué hora son, mi corazón? Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible Los mismos de siempre El falso programa Bueno señoras y señores Cambio de conductor Hemos vuelto, hemos tomado el poder de nuevo Son las 18 y 4 minutos y medio De la tarde Yo tendría que estar en el profesorado en este momento Qué preciso con el horario Cada vez más preciso estoy bien Yo creo que hay algún familiar suyo que le iría a estudiar, Mati Sí, mi padre Que pidió una amnistía para Leandro Santibani Por haber llegado tarde y haber traído de la hora Gran compañero Martín Un saludo muy bien Bueno, tenemos un mensaje en Facebook De una persona llamada Rose Bay Viros Pidiendo por favor ayuda Somos dos buscando transporte para compartir gastos Desde Buenos Aires a Córdoba Pregunta si hay alguien con lugar libre que se cope Si tienen ganas de ir Básicamente una mochila ayuda Sí, está bueno Si alguien tiene ganas de ayudar Si alguien tiene ganas de ir a Córdoba Y nada ¿Y de su lugarcito o algo? Que mande un mensaje a la página Los ponemos en contacto Armando Viajes desde... Armando Viajes desde... Armando Viajes desde así, como si nada Estamos viendo acá de la pantalla televisiva Que hay de Moras en la 9 de julio Y se ve por lo menos un poquito congestionado, ¿no? Como mínimo, como mínimo está congestionado Bueno, los viernes es así siempre Pero hubo una congestionada como yo en este momento Hay un problemón que hubo entre los señores taxistas Es la lucha de... Puede ser una lucha de 100% lucha En un taxista contra el conductor de Uber Sí, tranquilamente Puede ser con Vicente Viloni Sí, claro Vicente Viloni con la licencia de Uber Contra un taxista Contra Tito Morán el taxista de capital ¿Te acordás del taxista? Bueno, nada Me parece que está bueno que... Que los taxistas se puedan manifestar Y expresando, digamos, su... Su indignación por lo que es Uber Y... Nada, que ellos también sientan en carne propia Es un tema muy controversial, ¿no? Pero la mayoría de los taxistas Generalmente se quejan por los cortes de... De calles en capital Les tocó, les tocó eso Y hoy les tocó Y nada, hablaba hoy con... Con mi vieja, ¿no? Mientras estábamos comiendo La Felicito hizo unos ñoqui Que estaba paraño Que hizo unos ñoqui Que estaban especiales Te mordiste el brazo No, qué malo, ¿eh? Estás mal, ¿eh? Y nada, estábamos hablando, ¿no? Y decíamos... Los argentinos salimos a la calle Cuando en general Cuando nos toca a nosotros, ¿no? Y si no después... Cuando nos meten un dedito en el culo Sí, fue fuerte Yo hubiese dicho cuando nos meten el dedo en el bolsillo Vamos a ver la realidad cruda No, no hay que ser tan crudo No hay que olvidar que hay niños del otro lado Bueno, sí, es un tema interesante Es real Uno se manifiesta cuando lo tocan a uno Pero no deja de estar bien tampoco Sí, no, obvio Yo creo que está bueno que se manifiesten Que visibilicen su reclamo Y no sé si alguno de ustedes dos Tienen una posición tomada Al respecto de lo que es Uber versus tacheros Sí, yo Yo... Desarrolle Voy a desarrollar esta... No, voy a decir que yo estoy Por así decirlo De momento En contra de Uber Pero solo por una cuestión Solo por una cuestión Que es que no se... No se atiene a las normativas vigentes Para transportar pasajeros Por lo menos aquí en la capital Y en Buenos Aires Sí No, que no cumple esas normativas Que están vigentes ¿Por qué? Porque sí o sí tienen que tener los taxistas Que sí o sí tienen que tener un taxista Ah, ahí entiendo Como un registro especial Miren, los taxistas tienen registros especiales Para manejar taxi Para hacer un transporte ¿No? De pasajeros Después tienen Un respaldo de la empresa Y después tienen un seguro Como... Para el pasajero ¿Se entiende? Un seguro Sí Puntual Que resguarda al pasajero Por un accidente O algo así Cosa que Uber todavía no lo tiene Sí, era lo que nos decía Fede Yo Que tiene... El papá es taxista Y nos contaba, ¿no? Que... Nada, que los taxistas Tienen que pagar Pero mucha Pero muchísima plata Mucha vida Respecto de lo que es El seguro Del paciente Iba a decir Del seguro Del pasajero Por si llega a haber algún accidente Por si llega a haber algo Que... Además La empresa esta Radio Taxi Tiene una habilitación Una cuestión también De dinero, ¿no? Esto de impuestos Que pagan Los choferes también pagan Cuestión que Uber todavía Eso no está bien Bien acomodado A estas normativas, claro Entonces No es que estoy en contra de Uber Sino simplemente que digo Hasta que no se Normalice Estas cuestiones Legales Estoy en desacuerdo Porque funcionan Fuera de la ley, digamos Sí, están funcionando Fuera de la ley También Estuve viendo Por ahí Que hallan Oficinas de Uber Mirá Se trata de una investigación De oficio Por usar indebidamente El espacio público Bueno Vi que multaron A un chofer A un chofer de Uber 77 mil pesos Sí señor Que lo pagó la empresa ya Lo pagó Uber, ¿no? Hoy escuché Que lo pagó Lo pagó Uber Es que No está mal tampoco Quiero decir No, obvio Si están Están fuera de la ley Igualmente Igualmente Guiño guiño Hay que pensar Que también Tiene el jefe de gobierno Porteño No sé si estaba dispuesto A pagar el costo político De dejarlo deliberadamente A Uber Con el problemón Que igualmente Le explotó toda capital Porque está toda capital Convulsionada Es que en realidad Es lo que sucede Es que está teniendo Mauricio Macri Y nos olvidamos Que el jefe de gobierno Es Horacio Rodríguez Larreta Sí señor Señores Sin palabras Que está Igualmente está muy bien Que no se ponga En contra de Uber Hasta que no se normalice Creo que No, obviamente Es justo Es justo Que haya una competencia ¿No? Sana Como quien dice Claro Entre los tacheros Y Uber Que existan ambos Uno lo está diciendo Cierra en Uber Pero si están fuera de la ley Muchachos No, no hay nada que hablar No hay nada que hablar Creo que es un tema Bueno, ya estamos gestionando Nuestra comunicación Para la entrevista ¿No? Sí Se parece complicada la cosa Con nuestro señor Malcom Con Silvia Almazán Vamos a mandar A un pequeño corte Una pequeña cortina musical A ver si podemos comunicarnos Allá vemos Como está Todos los taxistas Si ponen en la televisión Está todo Bastante podrido Allá en Capital Así que bueno Pablito Te pedimos Si tenés por ahí Un temita ¿Puede ser? Ahí vamos Y a ver con que no se arrepende Y en un ratito Ya volvemos En tres minutitos Hablando Con Silvia Almazán De los docentes O con Leo Grosso El diputado nacional Con cualquiera Digan ustedes Que prefieren Mande mensaje Elija la primera entrevista Lo pedís Lo tenés En el programa No quiero ninguno Malditos kirchneristas Váyense Vamos Pablito Con eso Somos los mismos de siempre Y acá estamos por ustedes La cabecita despierta Orgullo de su mamá El niño creció en su casa El adolescente Quería asomar Desbalando las veredas El barrio lo entrandiló Dando vueltas las esquinas Tocó placeres Tocó dolor Se enamoró Se enamoró de la vida Todos los días Todas las noches Desayuno con las damas La cena se la saltó Va caminando sin rumbo Lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida Donde mande la ocasión Viejo divino ¿Dónde vas? Yo sé muy bien Que no querés mirar atrás Y nada más Solo queda hoy Un parro plato Y el fondo De un vino Pa' entiliar Después de las juventudes Cansado de tropezar Se busca una buena esposa Y catorce horas Pa' trabajar Pero algunos pajaritos No se pueden encerrar Se le va penando el alma De pronto ya no quieren cantar Se le párramo de a poco Después que entrara Pa' los cuarenta Y casi sin darse cuenta Alcolito se volvió Y fue bajando el calor De muchos inviernos A la deriva Las vueltas Que da la vida En la calle Terminó Y viejo divino ¿Dónde vas? Yo sé muy bien Que no querés mirar atrás Mirar al amargo Solo queda hoy Un parro plato Y el fondo De un vino Pa' entiliar ¡Ay, viejo divino! ¿Dónde vas? Yo sé muy bien Que no podés mirar atrás Mirar al amargo Solo queda hoy Un parro plato Y el fondo De un vino Pa' entiliar Y el fondo De un vino Pa' entiliar Un parro plato Y el fondo De un vino Pa' entiliar Me conociste a Torrante Travuesos y aventurero Sí Dieciocho y cuarto De la tarde Y cuando suena esta cortina Suena para que arranque El número uno El gavilán Aparece el El que le gusta Cacho Castaña Arjona Y los chupines rosas Y gago Arranca Señores y señores Espectáculo de la mano De Santiago Stuchetti Que me dijo que tiene Un tema preparado Para todos nosotros ¿Qué va a hacer? Hay una sorpresa Hay una sorpresa Bueno Arrancamos un poquito Con esto de espectáculo Por favor Yo me corporalizo Como Rodrigo Por favor Y me pongo loco Y te pone los chupines El falso El falso Una mezcla Entre Yudic Y Lusic Dale 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 No, arrancamos un poquito Hablando de espectáculo Vamos a empezar Con lo que pasó El día de ayer En el estadio Luna Park No sé si usted Estaba enterado Señor Matías Una gran banda Que tocó Divididos Estaba enterado Tenía ganas de ir Pero como soy ñoqui No tengo dinero Era de esperarse No esperaba menos Usted señor Gran banda Ahí con Moyo La planadora La planadora La planadora Del rock and roll Yo me confieso Fan de Moyo Fan de Moyo Si, hay mucho fan de Moyo Es un gran músico Es un gran músico Me parece Hay una gran problemática Si yo te digo Lo bancamos por eso Yo te digo Divididos o las pelotas Divididos Sin pensarlo Si, divididos 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 Unaní Igualmente quiero decir Que van con mucho Oh, atención Pablo estaba en contrero ¿Qué está pasando con Pablo? Pablo eligió Pablo Martínez Yo quiero decir Pablo que van con mucho Mucho las pelotas Si, se banca Se banca Pero divididos Divididos Me voy Me voy a mi casa Hablando de eso Hoy toca Miranda En San Martín Iba a decir exactamente eso Hoy toca El grupo este Miranda Con Alex Sergi A la cabeza Lo mejor que hizo Fue comerse Andréa ¿Se la comía Andréa Rincón? Podemos decirlo ¿Se la comía Andréa Rincón? Increíble Yo puedo decir algo Acá una declaración abierta Estoy enamorado de Andréa Rincón Quiero una entrevista con Andréa Rincón Para declarar La voy a conseguir La vamos a conseguir La vamos a conseguir Yo lo he dicho en muchas charlas Vos me has elegir Entre cualquier modelo del mundo Cualquiera Y yo te digo La señorita Andréa Rincón Con todos sus defectos Sé que no es perfecta Andréa Rincón sin duda Señora Muy bien Hoy toca Miranda En San Martín También toca mañana En Córdoba En el estadio Kempes Mario Alberto Kempes Toca La Renga ¿Sí? Vamos La Renga Con campos agotados Con campos agotados Como siempre El show multitudinario Y claro Y para no ser menos Y aquí viene mi sorpresa del día A ver A ver Dios mío ¿Está preparado el tema? Que Pablito Yo sé que está preparado el tema también ahí Que ya te voy a tirar A Magana también Además Que mande el tema Nosotros respondemos a ese tema Y das la información Más atorrente que nunca Dale el pie Dale el pie para que lo pongas Vamos con el temita este Volver a comenzar De nuevo comencé Y en medio de las dudas Y en medio de las dudas tuve ganas de creer Que pronto pasaría de nuevo a amanecer Mil veces tropecé Mil veces tropecé Y en medio de la prueba Miré al cielo y reclamé Pensé No encontraba la salida Y al amor Le reclamé ¿Dónde estabas? ¿Y qué hacías? ¿Cuándo el alma me dolía? ¿Dónde estabas? ¿Y qué hacías? ¿Cuándo el alma me dolía? Hoy tengo sed de ti Quiero volver a amar Que todas mis heridas Vengas a curar Y veas todo lo bueno Y lo mejor de mí Hoy tengo sed de ti Quiero volver a amar Que todo mi dolor Lo vengas a sanar Porque quiero olvidar Todo lo que sufrí Volver a comenzar Mil veces tropecé Y en medio de la prueba Muy bien ¿Qué tú? ¿Qué tú la sorpresita? Horrible Yo sé que me bancaron En esta Pésima Santi No, no Me voy a acercar Gago Gago escucha a Marc Anthony Lo podemos confirmar en este momento Gago escucha a Marc Anthony Y yo escucho a Marc Anthony Y me confieso Fan rotundo 100% de Marc Anthony Que toca mañana en Tecnópolis ¿Sí? Y también En este momento tengo ganas De echarte como Mercedes Ninsi Vení que yo me la aguanto Te espero en la esquina Seguró la llavana Sí señor Y para terminar con la sección De espectáculos El 5 de mayo También Aquí en el Centro Cultural Plaza En San Martín Una obra de teatro ¿Sí? Éramos tan amigas De que actúa La señorita Claribel Medina Y Nazarena Vélez Y Nazarena Vélez Que ganó El premio Carlos Gardel 2016 ¿No? La mejor actriz Dicho sea de paso Un saludo a la señorita Dolly Que me mandó el chivo Y también Otro chivo Te paso Santi La Flores de Monti El 29 de abril Toca en Levels Una gran banda Por lo que me están diciendo Perfectamente Ahora vamos a pasar rápidamente Lo dejo al señor conductor Para que Para que haga su trabajo Entramos en el momento Quizás más serio No me rompa el estudio Por favor señor Matías Entramos en un momento Quizás más serio del programa ¿Eh? Un lindo momento Aquí con el conductor Malcom Sánchez Bueno siendo las 20 minutos Apenas pasadas De las 6 de la tarde Estamos en comunicación Telefónica Con Silvia Almazán Que nos va a estar comentando Sobre el conflicto Que tiene el SUTEBA Sobre el aumento del SAE Producto de la lucha De los docentes Por el derecho De los alumnos La gobernadora María Eugenia Vidal Anuncia que duplicaron El monto en el día de hoy Así que estamos En comunicación telefónica Con ella Hola Silvia Nos estás escuchando ¿Cómo estás? Malcom te habla Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por comunicarse Con nosotros Porque es importante Que podamos difundir Cómo están funcionando Los comunidades escolares En la provincia de Buenos Aires Y que esta lucha Que venimos desarrollando Especialmente De docentes, auxiliares Las autoradoras Las comunidades educativas Bueno Significa hoy Este El anuncio Es de la gobernadora Respecto de la duplicación Del proceso Que se va a destinar Al servicio alimentario escolar Nosotros vamos a ir monitoreando Porque esto se va a instrumentar A partir de mayo Vamos a monitorear Si de verdad Estos recursos Modifican La dieta Al menú Que hoy se está distribuyendo En las escuelas De la provincia Y también vamos a ir mirando Si el impacto Que vaya teniendo El proceso inflacionario O sea Si se sostienen Las modificaciones O Volviendo Al punto En el que Nosotros Entramos hoy Que yo En una situación En que en verdad No debería estar pasando En la provincia De Notarias No una provincia Que produce Alimentos En el principio De la exportación Hoy En los comederos No hay lácteos No hay verduras variadas No hay frutas No hay carne Es decir El propio menú Que el Ministerio De Desarrollo Social En la provincia En día A las escuelas No se está cumpliendo No se está garantizando La alimentación En un día Para las niñas Y los jóvenes ¿No? Han Se ha producido Por varias Y por varias cuestiones Una de ellas Es La reducción De cupos Una decisión Del Ministerio De Desarrollo Social De reducir Los cupos Es decir La cantidad De alumnos Que no tienen Acceso Al pericio Alimentario Escolar Esto Rondeó entre Un 15 Y un 30 Por ciento En los diferentes Distritos Y de esa manera Se expresan Las escuelas Lo otro que pasó Sobre la desactualización Del valor De cada prestación Y esto En el marco De un proceso Inclinación Aluario El aumento Del costo De los alimentos Incidió En el deterioro De la calidad Y de la cantidad Y de la variedad De los alimentos Es decir Silvia Que es La tercera cuestión La tercera cuestión Perdón Seguir También para nosotros Es muy importante Que este recorte No contempló Por un lado El aumento De matrícula Que hubo En algunas escuelas Pero Tampoco Y esta es la preocupación Más importante Nuestra El aumento De demanda Para integrarse A los comercios Escolares Particularmente En las barreras En las barreras Más humildes En las barreras Más pobres ¿No? Claro Es decir Que aún es insuficiente Con este aumento Y más allá De un recorte Para que los chicos Puedan recibir Este aporte ¿No? Sobre todo Claro Claro Porque se anunció Digamos Por un lado El incremento Pero por otro lado Nada se dijo Respecto de los cupos Es decir De la cantidad De pibes Que se necesitan De todas las pibes Que han hecho Cada una De las escuelas La cantidad De chicos Que necesitan O de asistir Por distintas Cuestiones A las jornadas Escolares Hay un ejemplo Escuelas de jornada Completa 350 pibes Los cupos Que tienen Son para 250 En la escuela De jornada Completa Como en la escuela De albergue Están Muchas horas En las escuelas De albergue Ternoctan Viven en las escuelas Durante varios días Eso particularmente Que dan las zonas rurales Por lo tanto Si hay 350 De chicos Los 350 Desayunan Almuerzan Meriendan En el caso De albergue Sena Y sin embargo Los cupos Que llegaron Son para 250 chicos Entonces Los docentes Tienen Lausiliares Y las cooperadoras De tratar de ver Cómo resuelven esto Y se resuelve Reducción De las raciones Claro Porque no hay Alcanzas Y además Para todos Y además Que no les llegan Todos los productos Claro Con los proveedores También hay conflicto Con el aumento De los proveedores También Claro Incluso Con este ejemplo No están llegando Los condimentos En las que Estuvan recorriendo Escuelas de Islas De San Fernando Y los auxiliares Llegaban los condimentos Silvia Y así Sí ¿Me escuchás bien Por ahí? Sí, sí Andaba circulando Por las redes Una información Que decía Que estaban Mandando a los comedores Escolares Por un decreto Nada más que Fideos y arroz Para que coman Los chicos ¿Es veraz Digamos Esta información? Porque viste Que lo que circulan Es verdad Ah, es así Es así Es verdad Qué triste Es decir que No contempla El nivel nutricional Tampoco Hola Hola, hola ¿Qué tal Silvia? ¿Nos escuchás? Ahora sí Es decir que Tampoco contempla El nivel nutricional Que un chico Debe tener Sobre todo a esa edad No Lo que se está Distribuyendo Hasta el momento No Por eso recuerdo Está ausente Los lácteos Las frutas La variedad La verdura Las carnes Claro En algunos lugares Las escuelas Nos dicen Que llega un pollo Para 40 chicos Entonces llega Una fibra Digamos A cada uno De los estudiantes Para saborizar La El preparado Que realicen La comida Que realicen Porque En eso Que salimos Públicamente A decir En qué condiciones Estaba hoy Decisitar El servicio Elementario Escolar Claro Porque en algunos medios Se va a validar La situación Este aumento Que algunas modificaciones Va a introducir Pero Estamos preocupados Y vamos a ir Monitoreando De que esto En verdad Pase Que el dinero Llega a los pibes A la alimentación De los pibes En algunos medios Comunicación Se ha tomado Como que La gobernadora Ha aumentado Y ha solucionado El problema Y claramente Acá Hay problemas De fondo Que caracterizan Aún más Y profundizan Esta situación Un recorte Que es muy notorio Es una situación Que nos afecta A todos Digamos Como ciudadanos Que es el proceso Estacionario El aumento Del costo De los alimentos Por lo tanto Si nosotros Vamos monitoreando Nuestro propio salario Si se deteriora O no A su poder adquisitivo Lo mismo pasa Respecto A los comedores Escolares Lo mismo ocurre En la organización De cada una De las escuelas ¿No? Lo que puede alcanzar O está previsto Que alcance Para un mes Tal vez en un par de días O lo alcance Para 15 días Por eso decíamos Que es un paso Muy importante Producto de la lucha Pero que todavía Nosotros No tenemos la seguridad De que esto resuelva La situación De los comedores Escolares Silvia Para terminar ¿Hay alguna medida Para tomar? ¿Ves alguna perspectiva A tiempo futuro De cómo se va A solucionar Digamos esta situación Que están Por lo menos Es terrible ¿No? Es tremendo Claro Nosotros vamos a ir En cada distrito Y en cada escuela Monitoreando Si lo que la escuela Necesita En relación A la cantidad De grupos Por un lado Primero que todos Los chicos Que necesitan Tengan El servicio alimentario Y por otro lado También que los productos Se modifiquen Y que empiece A amar esta variedad Que empiecen A volar los lácteos La carne Las verduras Eso es para los huevos De central Que se modifique El menú Que estaban hasta ahora Los chicos Que nos decían Los filos con aceite Creo que Tiene que haber Una otra Diesa Sí, diversidad De las franjas etarias ¿No? A los niños Y a los jóvenes Silvia Te agradecemos Para terminar ¿Tenés algún Número de contacto Con el que Con el Con el que Podamos contactarnos Con vos Para si alguien Quiere colaborar No sé Sabemos que Muchas veces A la gente Solo le ayuda a la gente Digamos Muchas veces Los gobernantes Nada Para resolver La situación Cada uno Tiene que Acercarse a su escuela Y ver De qué manera En eso Se puede colaborar Ok Lo que nos parece Más fundamental Es que cada uno Además de Porque eso Resulta Un paliativo Nosotros queremos Que todas las escuelas Tengan un lindo menú Que todos los niños Tengan una comida Atractiva Nutricional Bueno Eso es lo que deben hacer Es difundir Lo que está pasando En sus escuelas De manera Que genere Que todos los funcionarios Se pongan A trabajar Para resolver Esta situación Bueno Silvia Te agradecemos Por esta comunicación Y sobre todo Por la lucha Que mantienen Desde el SUTEBA Para todos los chicos No Gracias a ustedes Por comunicarse Bueno Ahí pasaba Silvia Comunicándonos Sobre lo que es Esta complicación Sobre los comedores Escolares Y algún recorte Que es muy Obvio Si Está bueno Nada Como decíamos El programa pasado Poder visibilizar Todas estas problemáticas Que no las vemos Seguimos Sin verlas En la televisión Sin escucharlas En la radio Lamentablemente Esto Esto que yo les había comentado También antes De arrancar un poquito Que estábamos todavía Fuera del aire De este conflicto Que era esto Que se reducía A mi lo que me parece Es reducir la cantidad De chicos Que se permiten Dentro del comedor Eso está mal Por lo menos está mal Como mínimo Y después bueno Yo creo que No puede costar tanto Solucionar esto Es que no se quiere No se quiere solucionar Ese es el tema No lo sé Yo voy mirando Lo mínimo que puedo decir Es que no sé No creo que debe Mirando los diferentes Los diferentes títulos De diferentes medios Que son los hegemónicos Hoy en día Se hablaba de un aumento Como que la gobernadora Ha solucionado Con un aumento Del 100% Viene en grande Obviamente Ha solucionado El problema De los comanderos escolares Y claramente estamos viendo Que no se cumple Con el nivel nutricional Requerido Que le ha pedido Un recorte total De chicos A 250 250 chicos Que reciben un aporte Que vamos a decirlo Claramente Que aumenta Del 6,30 Al 12,60 Por chico El problema está ahí Me parece Que no alcanzaba antes Y no alcanza ahora Y con el aumento Que hay ahora El tarifazo Menos todavía No, ya que ¿Cuál es? Acá Esto me parece Antes eran Como dijo Acá Eran 6 pesos Con 30 Por chico Y ahora se aumenta Un 100% Y se le da un 12,60 ¿No? A cada uno Pero cada dos chicos Sería Porque con el recorte De 250 Estarías hablando Del mismo presupuesto Para dos chicos Ahora El problema es que no Que no es correlativo Con los demás Aumentos Ella está hablando De los proveedores De los diferentes alimentos El problema es eso Pero no es el aumento De los proveedores Que uno con ese dinero No llega a satisfacer Y a suplir Esta necesidad alimentaria Bueno Vamos a ir a una pausa Ya son 18.31 Tenemos un temita Que está dedicado A Agostina ¿No? Sí Se lo ha pedido Rezo por vos En la versión de Charlie Y Espineta Lo tenemos Pablito Ahí preparado Perfecto Vamos al corte Y en el próximo bloque Hablamos con el diputado Nacional Leonardo Grosso Del bloque del Frente Para la Victoria ¡Gracias! 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 133 de la tarde y vamos con el primer sponsor del programa. Bueno, bien, este sponsor habla de Las Musas Club de Arte, ¿no? Nuestro lugar. Les comentamos, Las Musas es un club de arte abierto a la comunidad en Ballester. Queda en la calle América 4175 entre Industria y O'Donnell. Hay talleres de lunes a viernes de danza, teatro, comedia musical para todas las edades. Las Musas Club de Arte es un espacio para la recreación, para la exploración, para el aprendizaje de distintas disciplinas artísticas que potencian la creatividad y el bienestar físico, mental y emocional de las personas, mejorando su estándar de vida. Todos los sábados hay obras de teatro en Las Musas Club de Arte. Las Musas Club de Arte también ofrece un espacio en el que se puede escuchar música en vivo de todos los géneros, ver una obra de teatro, una muestra de fotos, un ciclo de cine o de danza, degustar unas ricas picadas o simplemente disfrutar de un buen momento de ocio. En definitiva, acercar el arte en todas sus formas a la cotidianidad de la vida, para poder vivir con arte. Muchas gracias a la gente de Las Musas que es nuestro lugar en el mundo. Bueno, ahora sí, 18.34 de la tarde y estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional por el bloque de Frente para Victoria, con Leonardo Grosso. Primero agradecer por estos minutos que nos va a dar al aire. ¿Cómo estás, Leo? Te habla Malcom. ¿Cómo estás, Malcom? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Acá estamos, hablando sobre todo de lo que ha sido la presentación y la vuelta de Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido citada a declarar el pasado miércoles en Comodoro Pi frente al juez Bonadio y un tanto desconcertados, ¿no? Por una causa que es insostenible, ¿no? Sí, sin duda. Una causa que tiene que ver con una medida de gobierno que es el dólar futuro, que no es judicializable y que juristas de todos los espacios políticos, de todas las perspectivas políticas, cuestionan el mecanismo por el cual este juez utilizó una discreción, bueno, que tienen todos los jueces federales para llevar a citar a nuestra presidenta, expresidenta, perdón, y sacar esa foto en Comodoro Pi. El objetivo de Bonadio era sacarle una foto a Cristina en las escarriatas de Comodoro Pi sin ninguna justificación por eso, la respuesta por escrito de nuestra presidenta y la recusación posterior que se dio ayer por la tarde por el mal manejo institucional que ha llevado adelante este juez Bonadio, ¿no? ¿Y vos crees que el juez, aparte de que sin dudas ha sido citada ella para que le saquen una foto con los tribunales por detrás, ha tirado, también se ha tirado atrás en esto de querer, porque había un rumor de que ella iba a estar presa luego de esa declaración, y se dice que por la cantidad de gente, por el movimiento que vio el juez Bonadio, tuvo unos llamados del gobierno nacional donde tiró para atrás todo este movimiento. Sí, el juez no tiene ningún instrumento jurídico para meterme a presa porque esta causa no va a ningún lado, entonces juega al límite, digamos. Tiene que ver con esta idea que denunció Cristina de cómo el Poder Judicial busca una estrategia para criminalizar o estigmatizar a los proyectos populares, a los procesos populares. Acá lo que están buscando es aleccionar al movimiento popular y a la historia argentina de que no se vuelva a animar a tener un proceso de transformación tan profunda como se vivió con Cristina a la cabeza, ¿no? O sea, esto me parece que es el objetivo político. Una vez descubierta la maniobra, queda inhabilitado el juez. Todo el mundo se da cuenta y él no se puede mover. Esto es lo que ha pasado. ¿Vos creés que el objetivo principal es que, adelante de todo el pueblo, adelante de toda la nación, se desestima el Frente para Victoria como un partido y sin lugar a dudas se ha dado a la reivindicación del Frente para Victoria, ¿no? Sí, no tengo duda. El objetivo es destruir a los procesos populares. Pasa en Bolivia, pasa en Brasil y pasa en Argentina. Siempre es los grandes medios de comunicación, el Poder Judicial y un partido de derecha lo que llevan adelante estos procesos. Lo que buscan es inhabilitar un proceso de transformación profunda como el que tuvo la Argentina en los 10 años y que el pueblo, insisto, no se vuelva a animar a llevar adelante un proceso como este. Yo creo que... Leo, ¿cómo estás? ¿Está la Matías? ¿Se escucha bien? ¿Cómo estás? Sí, muy bien, Matías. ¿Cómo estás? Bien, por suerte todo bien. Yo creo que le salió mal la jugada, ¿no? Porque querían la foto de Cristina, digamos, sola, declarando, asustada por el arremetimiento de la justicia y terminó la foto con todo lo contrario, con el pueblo en la calle, demostrando que el kirchnerismo no solo no está muerto, sino que está más vivo que nunca y dispuesto a dar batalla ante cualquier injusticia que se cometa, ¿no? Sin duda, sin duda. Bonaria terminó ayudándonos a demostrar una vez más que el kirchnerismo es la minoría política intensa más importante que tiene la Argentina, la minoría política más militante que tiene la Argentina, con una capacidad de movilización enorme y con un liderazgo indiscutido, que es Cristina Fernández de Kirchner, con esa capacidad que tiene ella de poder plantar los temas nuevamente en la agenda. ¿Cómo lo ves al frente para la victoria de acá en más? Me parece que ahora nos tenemos que poner a trabajar en esto que planteó Cristina en el acto y que ayer nos planteó a los diputados y diputadas que estábamos en esa reunión, que tiene que ver con conectar con nuestra sociedad, con ponernos de acuerdo con todos los que quieren transformar la Argentina y con construir unidad, con todos los que quieren defender los derechos que nos están siendo arrebatados por el modelo de ajuste macrista. Este me parece que es el punto, es que si nosotros salimos del embretado del frente para la victoria de nada más y reconectamos con nuestra población, con nuestra sociedad, vamos a reconstruir una mayoría política que nos permita en el 2017 ganar las elecciones y estar cerca para recuperar el gobierno del 2019. Esto del Frente Ciudadano a mí me desconcertó un poco porque vi como que Cristina abrió la cancha y le está dando lugar a otras fuerzas sociales más allá del peronismo, lo cual me parece que está muy bueno para poder generar esto que decías vos, esta unidad entre la gente, entre los arrepentidos ya que han votado a Macri, entre la gente que no adhiera al peronismo quizá, gente de izquierda, está bueno me parece. La idea de Cristina es que nosotros podamos salir a la calle y organizar los problemas de la gente, que la política deje de discutir los problemas de la política y empiece a discutir los problemas de la gente. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer porque acá el gobierno de Macri está trabajando para las corporaciones, para los grupos económicos y no para las mayorías populares. Ahí es donde nosotros tenemos que resolver, entender esta situación y ponernos al lado de nuestro pueblo que hoy nos necesita más que nunca. Hola Leo, acá habla Santi, ¿todo bien? ¿Cómo andás, Santi? ¿Bien? Todo bien. Una pregunta, ¿qué cosas te parece a vos que debería replantearse el frente para la victoria como para mejorar de lo que se hizo anteriormente para este nuevo, para este, si se quiere, resurgimiento, ¿no?, del partido para relanzarse con más fuerza? ¿Qué cosas te parece que habría que plantearse para mejorar? No, un montón de cosas. Me parece que hay que profundizar la autocrítica, me parece que hay que repensar como nosotros dejamos de hablar de lo que hicimos y empezamos a hablar de lo que vamos a hacer, ¿no? Nosotros hicimos muchas cosas en la Argentina y eso está claro y el pueblo ya le sabe. Ahora, cada derecho que nosotros conquistamos ya está, está en el haber. Es un derecho conquistado, no se discute más. Ahora vamos para adelante. Me parece que eso es lo que nosotros tenemos que calcular. En esta situación ha cambiado porque hemos perdido el Estado Nacional, hemos perdido el gobierno y hoy gobiernan los grupos económicos. Bueno, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Poner en la agenda política los problemas de la gente y no los problemas de la política. Ese es el gran desafío que tiene el Frente para la Victoria y que si nosotros logramos llevarlo adelante, no tengo duda que en el 2017 vamos a ganar. Permitime preguntarte, Leo, ¿el Frente para la Victoria va a participar de las internas dentro del peronismo o presentará un partido aparte? No, no, es parte de lo intama del peronismo. De hecho, en la lista del peronismo que está representada, el Frente para la Victoria tiene 90% de los cargos, digamos, excepta la realidad. Entonces, me parece que eso ya está resuelto. Sí, no, porque te lo comento porque he visto entrevistas anoche, por ejemplo, a Urtube, gobernador de Salta, donde han desestimado también candidaturas de Cristina, de Máximo, y sobre todo el Frente para la Victoria que ha demostrado, sobre todo el miércoles pasado, que no ha muerto y que está todavía en el pueblo y en la reivindicación que tuvo en todas las cosas que se han logrado durante estos 12 años, ¿no? Sin duda, sin duda, digamos. El pueblo tiene memoria, el pueblo se acuerda, el pueblo sabe qué es lo que quiere y defiende sus derechos. Y en ese lugar está Cristina, en ese lugar está el Frente para la Victoria. Nuestro pueblo es un pueblo agradecido, pero también consciente de lo que necesitamos hacer para volver a recuperar esos derechos que hoy en poco tiempo se nos han arrebatado muchísimo, ¿no? y que tenemos que evitar que se nos sigan arrebatando al resto. ¿Vos crees que hoy en día el gobierno nacional, atrás de los tarifazos, detrás de los aumentos, del recorte, de los despidos, por encima pone todo esto para tapar con causas hacia Lázaro Báez, hacia Máximo, hacia Néstor, allanamientos en los mazoleos y sobre todo a Cristina, ¿vos crees que el gobierno está tratando de desestimar sobre todo el Frente para la Victoria para tapar lo que hace detrás hacia los trabajadores? No tengo duda, no tengo duda. ¿Cómo hacer para ocultar un elefante? Te pones varios elefantes en el medio, ¿no? Aparece Panamá Papers en el mundo entero, es un escándalo de escala global donde hay dos primer ministros de Dinamarca y no recuerdo el otro, Islandia, creo. Sí, Islandia. Que denuncian a la primer magistratura, acá no salen un solo diario y empiezan a llorar causas sobre funcionarios kirchneristas, ¿no? Me parece que tiene que ver con esa estrategia que digo yo de poder estigmatizar a un proceso político. Te digo que hay muchísima gente escuchando en este momento la radio y del otro lado, si tendrías que decirle algo, sé que sos una persona que está constantemente en el movimiento, que sobre todo en este partido no se ha quedado atrás y no se ha dormido, ¿no? No se ha dormido una siesta como decir, bueno, perdimos el gobierno, no vamos a volver, sino que están constantemente luchando por la causa de los trabajadores. Los trabajadores que están escuchando hoy en día, ¿algo para decirles? No, que estemos atentos, que estemos en la calle, que estemos juntos, que no dejemos pasar una sola, que hoy despiden un compañero y después mañana vienen por nosotros y que entonces hay que defendernos en todo, digamos. Lo más importante es mantener el trabajo. Ha costado mucho recuperar empleo en la Argentina, con cada empleo que se pierde, se pierden cuatro empleos informales, digamos. Hay muchas cosas que se genera. Estemos atentos, estemos juntos, no estamos solos, podemos salir a la calle, podemos defender, tenemos un piso de conciencia y de derechos muy alto y ese tiene que ser el lugar en el cual nos paramos para pensar en la Argentina bueno, muchísimas gracias Leo por estos minutitos. Leo, te puedo hacer una pregunta más que nada informal. ¿Tenés voz de rockero? ¿Alguna vez cantaste en una banda? Porque tenés una voz de rockero tremenda. No, para nada. Soy muy malo, no puedo ni cantar las canciones en la marcha, te digo que... ¡No! ¡Con eso, sí! Sí, sin embargo... Murguero, murguero. Lo mío fue el baile en la Murga, así que... En San Martín se lo ha visto, se lo ha visto, ¿eh? Ahí por la zona de Santos Lugares, ¿no? Tenemos gente que nos escuchan yo he hablado como hice un par de veces... Sí, pues he sido murguero en la Murga Poseídos por Momo. Poseídos por Momo, claro. Ahí en la placita de los Giles. Ahí es donde está el pueblo, de verdad, ¿eh? Y después he bailado muchos años en... 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 ¿Has sido bailando Murga o ya no tiene tiempo? No, ya no tengo... no me aguanto el cuerpo más que el tiempo. Ah, claro. Los años pasan factura. ¿Eh? Los años pasan factura también. Los años pasan factura, por supuesto. Bueno, Leo, te agradecemos una vez más por esta comunicación. Muchísimas gracias de corazón de todos nosotros, de todo el grupo de los mismos de siempre. Y bueno, nada, a seguir con esto, a la reivindicación del partido y a luchar por los trabajadores, ¿eh? Gracias a usted por la comunicación. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bien, ahí pasaba el diputado nacional del Frente para la Victoria, Leonardo Breso, hablando de lo que es hoy en día una realidad, Matías. Eh, sí. Hoy en día es una realidad nada, dura, que nos afecta. Estuvo bueno, me gustó tu pregunta, Santi, en cuanto a la autocrítica. Me parece que que está bueno, que hay que hacer una autocrítica, que hay que proponer. Todavía recién, hace muy poquito, que el kirchnerismo salió, digamos, del gobierno y nada, me parece que se están replanteando, se están reacomodando, ya de por sí dentro del PJ, del peronismo duro. Hay una división, hay una grieta ya de por sí dentro del peronismo, me parece, ¿no? Me parece que en realidad la grieta es de aquellos que con la imagen del peronismo quieren ser más peronistas que Perón en su momento. Bueno, ahí tenemos un debate largo y tendido, Me parece que hay personajes como Urtubey, personajes como el mismo Massa, personajes como Diego Bossio, ¿sí? Que quieren tomar las riendas de hoy en día como ellos le dicen, un partido que no tiene un referente. Me parece que más allá de referente, la máxima primera siempre fue del peronismo, el que pierde acompaña y el que gana lidera, ¿sí? Que no se ha dado en las últimas elecciones sobre todo. Tanto en el Frente para la Victoria como en las demás líderes del peronismo. No nos olvidemos que una persona tan peronista como el Momo Venegas o Hugo Moyano que dicen ser peronistas han apoyado al gobierno hoy en día nacional. ¿Sí? Me parece que la pelea... Igual yo quiero hacer hincapié más allá de lo que es partidarios políticos, de lo que sea una división dentro del partido, me parece el hincapié de lo que fue la causa que el juez opositores al Frente para la Victoria desestimando la causa de Bonadio diciendo que no tenía ningún sustento y la verdad que no tenía ningún tipo de sustento. Igual es ilógico suponer o pensarlo un poco o está 100% seguro de que hay que desestimarlo. De que hay que desestimarlo luego de lo que fue la recusación y que el juez Bonadio la ha aceptado. Me parece que sí, Alberto Fernández es uno de los referentes hoy en día del masismo que está trabajando con Sergio Más. Felico Pinedo me parece que Bonadio se ha dejado ganar por el odio porque recordemos que el juez tiene un conflicto con Máximo Kirchner. Creo que fue lo que dijiste hace un rato cuando estábamos hablando con Leo creo que fue más que nada la foto de Cristina en tribunales y mostrar eso que en sí la causa. Me parece igual para mí no sé si llega a ser suficiente esta disputa como para suponer que solo es por eso que se ha dejado llevar. Me parece que hay gente también que está desinformada hay gente que creía que esta causa era por la ruta del dinero K que era por lo de Lázaro Báez y hay que decir que esto es otra causa que es una decisión que se ha tomado desde el Banco Central de la Nación Argentina que uno también a ver si yo soy intendente de San Martín vamos a ponernos en esa pie y yo digo a la Secretaría de Cultura que le dé a las musas Club de Arte le estime cierta cantidad de dinero para durante el año que bien que no vendría ojalá suceda ahora yo estimo ese dinero y Matías toma una mala decisión ¿yo soy culpable de esa decisión también? también hay que poner en tela de juicio si fue una mala decisión o no ¿y a quién le parece que es una mala decisión? pero más allá de eso ¿de qué es lo que se está hablando? se habla de que la causa de dólar futuro la causa de dólar futuro es el Banco Central acuerda con las empresas fija un precio a lo que va a estar el dólar en el año próximo el dólar se fijó a 10,60 en este tema del dólar futuro entonces la problemática por lo que la acusa el juez Bonadio tanto a Cristina como al presidente del Banco Central y como al ex ministro de Economía Axel Kicillof es decir que era imposible que esa devaluación sea tal y que se hizo esa devaluación tan pequeña como para afectar al próximo gobierno que venga ahora Macri dijo que no iba a devaluar entonces ¿dónde está la causa? ¿dónde está el sustento de la causa si el tipo antes de ganar las elecciones había dicho yo no voy a devaluar? ese es el tema no, igualmente más allá de la devaluación es es ilógico suponer que el dólar iba a estar a 10 pesos eso sí es ilógico me parece más allá de la devaluación más allá de la actividad del actual gobierno suponer que con el tiempo el dólar solamente iba a estar a 10 pesos concuerdo con Santi que una de las personas que menos hubiese querido que Cristina vaya a declarar ha sido presidente hoy en día de la nación me parece que más allá de lo que es la devaluación y todo eso esta acusación a la sociedad entre comillas ilícita que ha creado Cristina con Axel Kicillof y el presidente del Banco Central me parece que es pura y exclusivamente judicial del juez Bonadier claro pero aparte más allá de eso vos crees que o sea ponele más allá de lo que lo que que vos crees que era imposible esa devaluación el tipo vos crees que realmente la citó por eso porque yo creo que en realidad estas movidas de citar a Cristina es una jugada 100% política de poder judicial para eso mismo lo que dijo Leo lo dicho Leo es algo judicial que está pasando no es solamente Cristina fue Cristina a Kicillof que acordémonos que esta presa milagrosala también por una cosa que todavía no se sabe vamos a decir que en Brasil como dijo Leonardo en Brasil es un golpe judicial en Bolivia es un golpe judicial le inventaron un hijo está pasando en Venezuela hace rato ya lo del hijo podríamos dar uno tiene por ahí algunas cositas que nos han enterado usted no 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 quien no tiene un muerto en el placar cuántos más cuántos más se nos va terminando el programa 18.52 de la tarde 21 grados la sensación térmica pero volviendo a todo usted tiene miedo de que aparezca una señorita y le diga no me sorprendería por eso cortó el tema acá por eso cortó el tema volvamos a la política porque el día señoras y señores porque el día que hagamos salando las heridas van a saltar acá va a haber va a haber guerra estoy esperando ese momento entre los cuatro yo le quiero contar a los oyentes lo que es salando las heridas por favor no les hemos comentado por favor salando las heridas es una sección que se viene en el programa lo mismo de siempre para todo lo que están escuchando muy atentos salando las heridas se trata de una sección en la cual si vos tuviste alguna aproximación con una persona que te gustaba falsa aproximación una falsa aproximación porque esa aproximación fue verdadera pero con el tiempo fue falso no se concretó o quizás si se concretó algo pero si crees que quedó algo inconcluso algo que faltó hay algo que faltó cerrar un círculo te quedó una herida pendiente te quedó un pendiente si te quedó una herida abierta que necesitaste por no decir que te quedó la paga hervida la edad la edad la edad te quedó el palito la edad la edad el ciengale el pp dicen todo eso bueno si tienes alguna situación así vas a poder llamar al 475 4 05 5307 y vas a poder comunicarte con nosotros y se viene vamos a llamar en vivo pensé que se ha equivocado yo también estaba leyendo de arriba ya le tienen fe ya te tenía me di cuenta que no a ver si si te hace sabés por qué digo el de abajo porque el de abajo es más fácil para mí hay que decir solo el de abajo porque dos números no se acuerdan la gente es el de abajo el de arriba es más fácil igual vamos redondeando nada para el próximo programa acordate esto si tenés alguna herida que querés salar vamos a llamar en vivo a esa persona y vamos a salar esa herida nos vamos nos despedimos bueno todavía esperame que vamos a hacer los últimos anuncios si pertinentes el viernes que viene en vivo vamos a estar haciendo basta de huevo con las actrices de hombre 100% que se presentan las musas el próximo sábado 23 a partir de las 9 de la noche en las musas club de arte van a estar acá Agostina Scherler Giselle Yalón Giselle Yalón Giselle Yalón Y la Pico es más fácil y Rosana Boado van a estar en vivo no sabía que Pico se llamaba Giselle me estoy preguntando en este momento enterate bueno van a estar aquí en vivo haciendo basta de huevo una sección de solo chicas solo chicas para esto que ya es el vestuario de fútbol de Chacarita después de perder con Crucero del Norte y el próximo sábado en el Centro Cultural Plaza el Hanle entrada libre y gratuita 21 horas donde actúa el señor Santiago Estuchetti un gusto y actúa gran actor y actúa quien les habla Manco Benjamín Brad vamos a estar actuando en entrada libre y gratuita a las 9 de la noche en el Centro Cultural Plaza en frente del municipio estos son los anuncios pertinentes mañana en las musas club de arte se presenta también Ale Fidalme con su curso que ha hecho de monólogos cómicos donde va a estar actuando Valeria Regé que le mandamos un gran abrazo hasta acá hemos llegado este es el fin del programa señoras y señores hasta el próximo viernes porque nosotros seamos siempre los mismos siempre y siempre 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 un poco más un poquito más hasta el próximo viernes hasta el próximo viernes besitos besitos que nunca te dar